¡Aaah, Vegetta me ha metido! ¿Le has sentido Willy o no? A la doscientos memes Doscientos memes acaban de ver ¡Noo! ¡Noo! ¡Nooo! Willy no sabe lo que acaban de ver No sabe lo que ha dicho Willy ahora mismo ¿Además quién lo ha disfrutado, eh? ¡No! Se me había pedido el fruto. Se me había pedido el fruto. Se me había pedido. ¿Ya has visto que yo he pasado tiempo queriéndolo?